Cuando dejas de ayudar al malagradecido, te va a odiar. Ayudar a alguien debería ser un acto de amor, de generosidad desinteresada. Pero hay quienes convierten ese amor en una expectativa. Quienes no ven tu ayuda como un regalo, sino como tu obligación. Y cuando decides detenerte, cuando finalmente dices, basta, su gratitud se convierte en resentimiento. El malagradecido no odia que dejes de ayudarlo porque realmente te necesite, sino porque has roto el hábito de darle sin esfuerzo, de darle sin límites. No es tu ausencia lo que le duele, es la pérdida de la comodidad que tu presencia representaba. Porque para ellos, no eras una persona, eras una herramienta. Y cuando una herramienta deja de funcionar, no la valoran, la desechan. Es difícil aceptar esta verdad, pero necesaria. No puedes salvar a quien no quiere salvarse. No puedes dar todo de ti a alguien que solo sabe recibir y nunca devolver. No puedes quemarte para dar luz a quien ni siquiera reconoce el calor que le das. Cuando el malagradecido te odia, no es porque dejaste de ser bueno. Es porque dejaste de permitir que se aprovecharan de ti. Y eso, aunque duele, es señal de que has recuperado tu valor. De que entiendes que el amor propio también significa saber decir, hasta aquí, basta. No cargues culpas que no son tuyas. Ayudar no te hace menos si decides parar y decir no. No te convierte en alguien malo. Te convierte en alguien sabio. Porque quien realmente te valora, agradece tu ayuda. Pero no depende de ella para siempre. Aprende, crece y te devuelve el amor y el apoyo en reciprocidad. Así, déjalo ir. Su odio solo es el reflejo de su incapacidad para agradecer. Tu corazón sigue siendo generoso, pero ahora está protegido. Sigue siendo luz, pero brilla para quienes realmente lo valoren. Porque ayudar no es esclavitud. Es un acto de amor. Y el amor verdadero jamás debe ser pisoteado. Es un acto de amor. Gracias. No. Gracias por ver el video.